Preparaciones previas para la negociación tan importante. Lo vemos. Negocios en digital 950. Hola, hola, qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Y por fin viernes, viernes 13 de mayo del 2022. Bueno, ya saben que los viernes hablamos del video blog de Katia. Les voy a contar toda una semana loquísima de actividades y preparación. Pues bueno, y antes de entrar en materia, por favor, invitarles si tu objetivo es incrementar o llegar al forecast de este 2022 aumentando las ventas a través de captar nuevos clientes y estás en ambientes B2B. Y lo interesante será que tú puedas implementar un sistema de embudos, un sistema de captación de leads calificados, atención, calificados para que no puedas, no pierdas el tiempo y vayas al grano específicamente. Esto a través de LinkedIn. Esto es lo que enseñamos a través de nuestras mentorías leads for sales. Katia man punto com es las mentorías. Echarle un vistazo a revisar toda la información y pues este incluso tienen un formulario al final. Si desean saber más y nos encantará pues arrancar con ustedes la siguiente edición. Así que pues bueno, con esto vamos a empezar. Ya saben, los viernes hablamos del video blog. Les contamos siempre todas las novedades, retos, desafíos, alegrías, tristezas que podemos tener. Bueno, el día de hoy, en esta semana, en el tema de las mejoras de leads for sales, que justo estamos siempre en mejora continua. Estamos trabajando sobre mapas mentales de nuestra carta de ventas. También trabajando el tema de marketing de afiliados y optimizando la parte gráfica de nuestra plataforma. Y para esto una cordial gratitud a Diego, que es el que está trabajando esto dentro de la plataforma. Bueno, esta plataforma dentro de Katia man punto com. Qué más dentro del diplomado que estamos siguiendo en Self Thinking, que es un diplomado de obviamente de alta negociación para ambientes B2B corporativos. Es interesante cómo estamos capturando nuevos conceptos que al final también desembocan en análisis de negociaciones que se hacen y tomar en cuenta. Y cómo tener claro el marco de la negociación, como tú lo debes imponer. Tener claro una lista Wellington, que es una serie de cosas que es tres columnas, digámoslo así. Y una de ellas es cuál es mi objetivo mayor, cuál es el objetivo mayor que yo quiero conseguir en la reunión, cuál es mi VATNA, que son una serie de alternativas que yo puedo trabajar antes. En fin, es información realmente muy valiosa y todo esto acompañado de una mentalidad imbatible, donde sí o sí tú tienes que proyectarte como alguien de valía que está al mismo nivel de cualquiera. Dentro de las negociaciones es muy, muy interesante. Realmente estamos muy contentos. Estamos a full, no estamos ni durmiendo muy bien por llevar a cabo las mentorías y que pues nos está faltando aumentar el tema de role plays. Bueno, qué más dentro de los monitoreos de networking de LinkedIn? En LinkedIn seguimos trabajando, seguimos optimizando y dentro de la negocia del diplomado que estamos siguiendo, vimos una masterclass muy interesante sobre una de las personas que se va a pasar por el podcast, que es Javier Torregrosa, hablando del lenguaje no verbal. Y claro, él nos dio una masterclass impresionante sobre morfología, es decir, cómo tú puedes solo con el análisis de la cara, hizo que vimos una parte muy puntual, tú ya puedes comenzar a estructurar un lenguaje de comunicación más efectivo para esa persona. Realmente muy, muy valioso. Y esto es lo que le estamos volcando también a nuestros mensajes de prospección que estamos trabajando en LinkedIn. Y esto pues muy seguramente también lo iremos enseñando en las próximas ediciones de Leads for Sales. Adicional de esto, siempre estamos trabajando en nuestro cierre de ventas. Tuvimos hoy dos reuniones, una de cierre y otra de seguimiento, pues como para indagar a nuestros clientes cómo les está yendo con la implementación de la metodología del sistema, de la estrategia que nosotros les enseñamos. Internamente, ya casa adentro, pues hubo un movimiento del equipo de trabajo. María José, una de las personas que trabajaba el calendario editorial y parte de la estrategia de mail marketing, ya dejó de trabajar con nosotros. Y pues, bueno, esto siempre también hay que saber gestionar las relaciones, tener, dejar siempre la puerta abierta. Ya salió todo en muy buenos términos, pero esto nos da la oportunidad de ir viendo cómo ir mejorando internamente. Estandarización de procesos lo estamos trabajando también. Seguridad de la información. Y esto es importante que cuando alguien ya se te vaya del equipo, tú puedas ir gestionando temas de clave, seguridad de información para que no fugue la información con las personas que posiblemente ya no trabajan contigo. Esto también lo hemos venido gestionando y pues aprovecho para dar las gracias infinitas a mi equipo de trabajo que es Rommel, Diego y Tania que ahora hoy por hoy se quedan acá y que pues sin ellos esto no podría ser. Cada uno de ellos es una pieza fundamental en este proceso dentro de la agencia. ¿Qué más? Y con esto rematamos. Ya saben que siempre les comentamos a qué personas entrevistamos esta semana. Entrevistamos a Oriol Brutao, que es un experto en marketing industrial español, que nos cuenta sobre su libro Crea Oportunidades. Unos insights muy, muy interesantes basados sobre todo en su experiencia y en la recopilización de experiencias de otros profesionales, negociadores, líderes, CEOs de otras empresas a nivel internacional. Así que realmente vale la pena que escuchen el libro. Y la última entrevista y solo tuvimos dos. Paola Traverso. Ella es ecuatoriana, catedrática y consultora para empresas familiares, que justamente hablamos sobre los retos familiares. Tomando en cuenta que hay un porcentaje entre un 80 y 90 por ciento a nivel mundial de empresas que y bueno, no solo pequeñas o no solo startups, sino grandes, grandes empresas, corporaciones que se han creado con temas que son están enfocadas dentro de un marco familiar. Esto es importante. Ella también nos da luces de cómo se debería gestionar de manera eficiente desde el inicio estas empresas familiares para que puedan crecer y trascender en el tiempo. Así que bueno, con esto nos quedó. Esto es lo que hemos visto. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido de su servidora. Si ya saben, tienen comentarios, sugerencias, ya saben que ateman.com es las contactar o si que ya están escuchando esto en cualquier podcast, por favor, dejen sus valoraciones de cinco estrellas, porque esto nos ayuda a que el podcast siga siendo visible. Esto, por favor, nos ayuda un montón en serio, ya que entregamos todo este contenido gratuito con mucho, mucho amor, con mucha pasión, con el afán de pues mejorar el ambiente empresarial, de hacer sinergia, de hacer networking, de contactar. Y esto nos encanta, nos encanta. Esto no lo pensamos parar nunca, bueno, hasta cuando las fuerzas nos den y lo que nos depara el destino, pero de nuestra parte esto sigue, no adicional en YouTube, también suscribirse. Y si saben que este contenido, este puntual a alguien le puede interesar algún matiz hablado sobre esto y cualquier otro episodio, por favor, compártalo a ese compañero de trabajo, a ese socio, a ese jefe, a esa persona que seguramente puede ayudarse con ese conocimiento. Así que sin más, nos vemos y nos escuchamos la próxima, la próxima semana. Espero que tengan una excelente, un excelente fin de semana que puedan desconectar y pues nos vemos el día lunes. Chau, chau.